No puede faltar, esto todo son peticiones de ustedes Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi Matamoros del alma Y crecí sobre tus playas Y me crié sobre tus playas Nunca te podré olvidar Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi Matamoros del alma Nunca te podré olvidar Solo, solo, solo No, solo, solo, solo A Rías del Río Bravo hay una linda región A Rías del Río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro de mi corazón Con un pueblito que llevo muy dentro de mi corazón Mi Matamoros querido Nunca te voy a olvidar Mi Matamoros del alma Nunca te voy a olvidar Matamoros Tamaulipas Nunca te voy a olvidar Matamoros Bellopuerto Nunca te voy a olvidar Mi Matamoros querido Nunca te voy a olvidar Mi Matamoros del alma Nunca te voy a olvidar Matamoros Tamaulipas 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 CC por Antarctica Films Argentina